Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es María Cecilia Pizarro, soy profesora de Chikung y de Tai Chi, y desde hace varios años imparto clases en la Corporación Cultural de la Reina. En esta oportunidad la corporación nos ha solicitado continuar en contacto con la comunidad a través de este medio. Así que vamos a trabajar con Chikung. El Chikung es una disciplina milenaria desarrollada en China hace miles de años atrás, cuyo objetivo es promover la salud física, mental, emocional de las personas a través de realizar determinados movimientos coordinados con la respiración y la atención de la mente. Ese es uno de los grandes desafíos, lograr esa atención plena en la actividad. Esta va a ser la primera de ocho sesiones en las que, en cada ocasión, vamos a practicar algunos movimientos articulares para ir soltando, ejercicios específicos para aprender a coordinar la respiración y la atención de la mente, y luego la serie Baduan Yin. Baduan Yin significa ocho ejercicios preciosos, literalmente ocho piezas de blocado. Así es que vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Cada vez que practicamos Chikung es importante disponernos a practicar, es decir, tratar de ir relajando la mente, focalizándonos en que vamos a hacer algo específico, particular, en pro de nuestro bienestar. Entonces vamos a comenzar siempre con las piernas ancho de hombros, soltando las rodillas y las caderas. Simplemente no flectando, simplemente soltando, de modo de sentir el peso del cuerpo. Podemos cerrar los ojos o miramos en diagonal abajo, si uno se marea. Y vamos a reconocer el punto de apoyo en las plantas de los pies, los talones, metatarsos, los dedos, el borde externo de los pies. Y sentimos que se va llenando con el peso del cuerpo, relajado. Basculamos suave el cóccix hacia adelante, la coronilla apuntando hacia el cielo y la columna se estira largo. Y vamos a inhalar y exhalar, inflando el abdomen como si fuera un globo que se infle en las cuatro direcciones. Adelante, atrás, ambos costados. Y simplemente sentimos la respiración. Y continuamos abriendo los ojos. Y vamos a trasladar el peso a una pierna, punta de pie a otra. Y vamos a soltar las articulaciones partiendo por la pierna. Cadera, rodilla, rodillo. Y vamos a agregar la muñeca. Entonces, la coronilla hacia el cielo. Pierna y muñeca hacia afuera. Y ahora, hacia adentro. Suave, apoyo la planta, traslado el peso. Tratamos de no apurarnos. Relajo, estoy sintiendo la cadera que se relaja, la rodilla. Preparo la punta del pie y giro. Pierna, muñeca hacia adentro. Sintiendo la pierna, sintiendo la muñeca coordinada. Y soltamos. Vamos a cruzar los dedos de las manos. Dejando como un espacio, sin que se junten las palmas, como si hubiera una pelota de ping-pong. Entonces, vamos a hacer un movimiento de rotación de las muñecas. Me voy a acercar para que lo puedan ver. El movimiento es relajado, lento. La mente sintiendo las muñecas. Sin apurarse. Y ahora vamos a cambiar la dirección. Al comienzo, uno se enreda. Se hace más fácil un lado que otro. Y es bueno, es así. Lo importante es no apurarse. Y sentir las muñecas que se van soltando. Y cambio. Uno puede hacer esto un movimiento 20 veces, 18 veces, 30 veces. En la medida que vamos sintiendo que se van relajando las articulaciones. Y vamos a hacer un último movimiento de articulación de las muñecas. Juntamos las palmas. Y vamos separando las manos. Y suelta. Junto. Y suelta. Sin apurarse. Las articulaciones de los dedos se van relajando. Sin hacer fuerza excesiva. Simplemente. Soltando. Cuando uno está mucho tiempo en el computador, por ejemplo. Este es un excelente movimiento para ir soltando. Siempre atento. Siempre atento. ¿Cuál es el dedo que molesta o está más tenso? Sin irse a comprar a ningún supermercado. Pero estamos aquí. Entonces ahora vamos a ir aprendiendo algunas técnicas muy básicas para coordinar la respiración con el movimiento. Entonces vamos a comenzar primero. Yo me puse un poquito en diagonal para que vean el movimiento. Inhalo. 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 Traslado el peso hacia los dedos. Fíjense. Voy hacia adelante. Exhalo. Llego al talón. y trato de no levantar los dedos cuando voy atrás y el talón cuando voy adelante inhalando exhalando y sentimos las plantas como nos sostienen y exhalan y vamos a agregar los brazos ahora entonces primero vamos a inhalar un poco los brazos junto con los brazos que van a llegar hasta la cintura y exhalo inhalo exhalo entonces vamos a inhalar y exhalar por la nariz por supuesto que si al exhalar uno necesita se siente un poco ahogado o hay algo que no funciona simplemente exhala por la boca lo importante es que no haya tensión en la respiración entonces voy a inhalar poco controlando la respiración empiezo a inhalar hasta que los brazos llegan a la cintura y luego empiezo a exhalar talón metatarsus inhalo talón inhalo exhalo y la columna y brazos relajados como echando un vuelo en un columpio inhalo exhalo inhalo exhalo vamos a inhalar un poco más los brazos van a llegar hasta los hombros hasta los hombros inhalo hasta los hombros exhalo atrás en el hecho vuelo inhalo y exhalo y exhalo inhalo exhalo que es importante que yo voy inhalando mientras voy levantando los brazos que no pase esto por ejemplo porque ahí se produce una presión interna en la respiración simplemente como si fuera oliendo un flor voy inhalando suave y voy exhalando nariz y exhalo exhalo la cantidad de veces que hacemos este movimiento lo vamos haciendo en múltiplo de 3 3 6 9 12 15 hasta que uno siente que va logrando un ritmo un ritmo interno relajado atento porque aquí están ocurriendo varias cosas el peso se traslada la columna se abre y se cierra los brazos se mueven y la mente va experimentando este movimiento suave más profundo están los hombros y siento que inhalo más y ahora vamos a inhalar el doble los brazos van a llegar hasta la cabeza arriba entonces inhalando los brazos suben exhalando bajan y suelen y nuevamente las sensaciones de echar su vuelo y exhalan inhalo inhalo exhalo exhalo ex y vamos a probar dos veces en cada altura atentos a que cada vez inhalo un poco más al mismo ritmo entonces comenzamos inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo hombros ahora cabeza inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo dos veces más arriba inhalo exhalo inhalo exhalo hombros sueltos hombros sueltos cintura cintura y sueltos muy bien en el médico lo va practicando se va profundizando la tensión en el movimiento y puede ser muy una sensación muy agradable porque lo que está pasando es que nos vamos relajando y la mente está atenta a lo que estamos haciendo entonces ahora vamos a hacer una variación de este movimiento que la vamos a ir practicando clase a clase mano izquierda de ustedes pie derecho punta de pie y vamos a practicar a las tres alturas entonces inhalo aquí está la cintura in exhalo cintura inhalo exhalo una más in ex hombro exhalo hombro inhalo exhalo inhalo exhalo arriba exhalo in ex in ex tres más in exhalo nariz nariz hombros hombro inhalo menos cintura cintura y soltamos muy bien entonces ahora vamos a comenzar por el otro lado mano derecha adelante pierna izquierda inhalo no preparo no me apuro siento la postura entonces inhalamos exhalamos cintura 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 ex hombro hombro exhalo arriba inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo uno más arriba inhalo largo exhalo largo inhalo menos exhalo menos cintura in alternando brazo pierna exhalo y cambio muy bien soltamos un poquitito simplemente para sentir los brazos pesados las piernas muy bien y vamos a empezar a conocer la serie Balwan Yin vamos a comenzar con las palmas en el centro de la edad del cuerpo un poquito bajo el ombligo inhalamos exhalamos y separamos piernas anchos de hombro vamos a relazar los dedos de las manos y vamos a inhalar mientras vamos estirando hacia arriba las plantas firmes sin olvidarse inhalando gira las manos miro arriba miro el frente paso por paso la primera repetición vamos aprendiendo el sentido del movimiento en esta postura voy a activar la musculatura de las piernas pantorrillas mundos piso pélvico arriba fuerza en el abdomen en los brazos la vista hasta el frente inhalo y ahora siento relajo suelto rodillas caderas brazos una vez más inhalando subo miro tensiono la vista al frente y relajo y relajo inhalo miro arriba miro al frente siento la tensión todo el cuerpo activado y ahora el cuerpo enteramente relajado una vez más inhalando estiro arriba tensiono la musculatura siento el cuerpo estirado y relajo primer movimiento de Pagongi vamos a tensar un arco ahora las manos van a tener dos posturas al tensar el arco se las voy a mostrar índice y pulgar estirados los otros tres dedos y quiebro la muñeca y la mano que estira el arco hacia atrás exactamente como si no tuviera una cuerda que esté estirando pues el dedo pulgar un poco como gatillo y los otros tres dedos si ustedes se fijan no es un puño es ahí en la primera articulación entonces paso por paso vamos a estirar partiendo hacia la izquierda de ustedes cruzamos los brazos inhalo en esta postura exhalo separo piernas un poquitito más que el ancho de uno al inhalar nos vamos a sentar un poquitito a las rodillas abiertas y tensamos el arco mirando hacia la izquierda entonces inhalo y tenso el arco antes de continuar hay un detalle importante mantenga la postura los brazos el brazo que está pensando no se va hacia atrás está en una línea si yo me pongo de lado estoy en una línea si me pongo así estoy en el brazo no se asoma atrás está en la línea entonces aquí vuelvo vuelvo a la postura inhalo me siento un poquito sin acurarse ahora miro la mano derecha y junto las piernas y preparo el otro lado inhalo exhalo inhalo estoy mirando hacia el otro lado sentimos el cuello mantenemos la postura respirando normal revisando los brazos en una línea la muñeca se quiebra sin exagerar aquí un milímetro cuenta miro la punta del dedo ahora miro la mano izquierda traslado el peso la pierna izquierda y junto inhalo exhalo inhalo me siento y miro miro la otra mano junto piernas inhalo exhalo inhalo exhalo miro hacia la izquierda peso en la pierna izquierda y junto estiro vamos a repetir una vez más a cada lado inhalo exhalo estoy preparando ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces me siento inhalo y miro y mantengo un segundo siento el estiramiento al otro lado al otro lado miro la otra mano y suelo inhalo exhalo exhalo in y suelo muy bien repetimos tres veces a cada lado vamos a ir aprendiendo paso a paso los detalles que requiere este movimiento así que muy bien esta ha sido nuestra primera sesión y nos vemos en la próxima muchas gracias exhalo